En mi camino hacia los aprendizajes del maestro Shifu de las artes del Kung Fu, el arte milenario de este arte marcial, me encontré con varios obstáculos. Como que hay que saber chino, y ya no tengo ni idea. Y encima hay que raparse la cabeza, y ya tengo bastante con tener el pelo rojo. Nah, mejor me pongo a cocinar. Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares. Bienvenidos a la cocina del pirata. ¡Qué to' guapa la intro, eh! Ahí con la voz de Luis Posada, que para el que no lo conozca es el actor de doblaje de Johnny Depp aquí en España. Hoy en la cocina del pirata vamos a hacer los milenarios fideos de Kung Fu Panda. Los que prepara el padre de Po... Bueno, padre de pega, porque obviamente es un pato, entonces, bueno, en fin. Los que prepara el padre de Po en todas las películas. Los fideos con el ingrediente especial del señor Ping. Los fideos más épicos de toda China. Cómo mola el Po, ¿eh? Hay un panda que quiera vender Kung Fu. ¿A quién se le habrá ocurrido esto? Poner a un animal que jamás te pensarías que haga un arte marcial, y de repente que sea el Master of the Universe. ¡Súper guapo y original! ¡Plagio! En fin, apuntadme a los ingredientes, ¡que nos vamos! Ok, grumetes, lo primero que vamos a hacer es una buena sopa, un caldito. Muy rico para que nos dé fuerza en el Kokoro. Tengo aquí unas cebolletas, pero también podéis usar el arma de Farfay si queréis. Pero para esta receta, la cebolleta creo que va a ir mucho mejor. Le quitamos un poquito lo verde para que desabora nuestro caldito. Siempre bien lavado antes, que ya sabéis que ahí los bichitos hacen sus cosas y encima está lleno de tierra. Y unos huesos o esqueletos de pollo para darle más power a la... Espera, espera, espera. Vamos a ver, ¿ahora qué lo pienso? El señor Ping es un pato, ¿no? No echaría pollo a su sopa. Aunque bueno, el señor Cangrejo de Bope Esponja le echa Cangrejo a su Cangreburger, así que... Not bad. Por cierto, por si no lo habéis visto, aquí arriba os dejo el videazo de la Burger Cangreburger, que está brutal. Y ahora es tan fácil como poner una olla con bastante agua a hervir. Echamos lo verde de las cebolletas, los huesos del pollo, una cebolleta al medio y un poco de sal. Y ya está, nada más. Es un caldito easy, sin complicaciones ni nada. Lo tenemos que dejar hervir 30 minutos. Mientras tanto, voy a ir cortando las verduritas de estos fideos mágicos. Ideales para cuando hace frío o estás enfermo, como este de aquí. ¿Veis? A este le iría fenomenal estos fideos. Cogemos una cebolleta y la cortamos en trocitos muy chiquititos. Le damos una nariz de Olaf. Uy, que dentro de poco sale Frozen 2. ¡Qué bien! ¡Qué ganas tengo de escuchar todas las canciones toda la Navidad! En fin, para cortar la zanahoria y no rebanarnos un dedo en el intento. En serio, tener cuidado que esto es muy peligroso. Un truquito es hacerle una base con el cuchillo. ¿Veis? Así no se mueve. Lo cortamos primero en tiras y después en bastoncitos. Cogemos un largo y gordo calabacín. Y lo cortamos también en bastones. Pero ni lo ponéis ni nada, ¿eh? Con la piel y todo que hay es donde están todas las vitaminas del calabacín. Esto no será ser unos buenos maestros del Kung Fu. ¡En mi kimono! Señor Pin, antes de conocer a Po, uno de los ingredientes de estos fideos era el rábano. Pero como el querido guerrero del dragón... No, no, ese no. Este guerrero del dragón se lo zampaba a todos de pequeño. El señor Pin decidió quitarlo y mejoró la receta. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo y no le vamos a echar rábano. A mí, sinceramente, no me gusta mucho. Pero lo que sí que le vamos a echar es col china. Y si no lo encontráis como yo, le echamos repollo, del de toda la vida. Con cortar un cuarto de repollo es más que suficiente. Esto que veis en pantalla, no, no es un Pokémon, ni Groot cuando era joven. ¿Yo soy Groot? Es jengibre. Y a los asiáticos le espirra el jengibre. Y no me extraña porque aparte de otorgar un sabor chachi pistachi, también es muy nutritivo. ¡Está todo rico! La mejor manera de quitarle la piel es con una cuchara. Así desperdiciaremos mucho menos que con el cuchillo. Le damos caña cortándolo en trocitos chiquititos otra vez y ya tenemos casi todas las verduritas. Encendemos el fuego a tope de power y con un wok, que si no tenéis podéis usar una sartén normal y corriente, le echamos aceite de sésamo y vamos a saltear nuestras verduritas como si fuéramos los 5 furiosos. ¡Waiya! Esto que estáis viendo son setas. Pero no son setas normales y corrientes, son setas sitake. Ya sé que tienen nombre de anime. A día de hoy son muy fáciles de encontrar y están riquísimas. Pero en el caso de que no las encontréis o no las tengáis a mano, lo podéis sustituir por cualquier hongo. Menos por el de Mario. Podéis usar champiñones, setas de cardo, la que queráis. Cortamos nuestras setas en tiritas, pero antes hay que lavarlas bien. Y este otro ingrediente que veis aquí son brotes de soja. ¡Mira si parece la grulla! Y este ingrediente también lo podéis encontrar en cualquier supermercado. En una sartén aparte echamos un poco de aceite de sésamo. ¡Madre mía, cómo mola el aceite de sésamo! Abracadabra and the open sesame. Vale, ya paro. Vamos a saltear las setas con los brotes de soja. Una vez estén un poco blanditos, añadimos un par de cucharaditas de salsa de soja. Esto le dará ese toque oriental que quedará fetén. Y seguimos salteándolas. ¡Buah, qué pintón! Si es que yo me las comía así sin más. Echamos las setas al húgo donde teníamos las verduritas. Y falta el ingrediente secreto de la sopa del ingrediente secreto del señor Pig. Grumetes, aquí tengo el ingrediente especial de la sopa de fideos, recién traído de los siete mares. El ingrediente especial es que le des al like y te suscribas a este canal porque... Venga, anda, pestuzo. Dile cuál es el ingrediente especial. Vale, vale, vale. El ingrediente especial de los fideos es... Nada. Para crear algo especial solo hay que creer que es especial. Como la confianza en ti mismo. Querer superarte día a día. Tú eres especial. Y el que te diga lo contrario es por pura envidia. Recuerda que a un león no le importa nada lo que digan las ovejas. Bueno, ya está bien que esto parece un libro de Pablo Coelho. ¡No, no, 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 no! Seguimos con la receta. En fin, añadimos el caldito de pollo que ya teníamos calentito y lo dejamos diez minutitos hervir. Y si ya habéis tenido el sueño de los fideos... ¿De verdad has soñado con fideos? ¡Mi hijo por fin ha tenido el sueño de los fideos! Eso es que ya estés preparados para hacer estos fideos. Bueno, ya más que con fideos sueño con Scarlett Johansson y yo en una casa en la montaña. Siendo muy felices y teniendo pequeños piratillas. Y haciendo muchos calditos. Y como Scarlett Johansson es coleguita de los vengadores no vendrían a partirnos la ma... Bueno, la historia es que puedes echar los fideos que quieras. De trigo o como yo, de arroz. Con dejarlo cinco o seis minutillos ya lo tenemos. Y listo Nakama, ya tenemos los fideos de Kung Fu Panda. Con echarles un poco de cebollino encima estarán de lujo. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios que más recetas de películas queréis que haga. Y nos vemos en el próximo vídeo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista grumetes!